Mira, aquí hay un bicho nunca visto, que si lo ves está vivo. Esto, esto no es una avispa, no, no, porque no tiene ni hijo ni nada, tiene alas. Esto no es una avispa, porque mira, acerca, acerca, enfoca, acerca la cámara. Eso no se sabe qué es, es que qué es, si me podéis decir qué es, os lo agradecería, me podéis decir qué es. ¿Y ahora? ¿Por ahora? Ah, es que... ¡Oh! Ah, no, no, no puedo volar, claro, está mojado.